Amigos, buenos días, espero que estén todos bien. Tengo un mensaje muy importante hoy que quiero que se queden con ese mensaje en sus mentes. Número uno es, es importante de que tú te olvides tanto de tener éxito. No, es mejor que te enfoques en el progreso, en el progreso a diario. Si te enfocas, no, es que quiero tener éxito, éxito, éxito y te olvida del proceso, es decir, de estar progresando a diario, lo llevas mal, lo vas a pasar mal. ¿Por qué? Porque es mejor ir progresando todos los días, que se llama progresar, que es simplemente pensar el éxito, el éxito y luego tu vida tiene el progresar, es decir, de hacer un poco todos los días las cosas que realmente tú quieres hacer con tu vida. Así que ya sabes, todos los días hay que hacer algo que nos impulse a lograr lo que realmente queremos, porque al final lo que vamos a lograr va a ser el éxito, pero tenemos que enfocarnos en el progreso a diario. Gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y gracias Puerto Plata TV por haberme dado la oportunidad de grabar este pequeño episodio. Gracias, suscribiros a todos al canal y como siempre atrás ni para ganar, bueno, siempre ¡Adelante!